Bueno, ahora ya sí, si les parece, comenzamos. Buenos días a todos y muy feliz año. Presentamos esta mañana el décimo barómetro de las familias de Family Watch. Me acompaña en esta presentación doña Sara Moraes, directora de investigación de la consultora GAT3, que es la encargada, un año más, de llevar a cabo esta encuesta. Como saben ustedes, entre las diferentes actividades que desarrollamos desde The Family Watch, como Cintan, como Observatorio de la Realidad Familiar, está también la realización de este barómetro de las familias, que cumple este año su décima edición. Un estudio que se ha llevado a cabo en unas circunstancias realmente excepcionales, como bien saben, fruto de esta pandemia por la COVID-19. Sin duda, todo lo que comenzó siendo una crisis sanitaria ha desembocado en una crisis económica, social. También, así lo vamos percibiendo en los entornos familiares, en una crisis de confianza en la ciencia, en las instituciones públicas, que desde luego no tiene precedentes hasta hoy, y donde se han producido cambios, no solo en el comportamiento, en las costumbres, sino también a nivel emocional, que ha impactado de lleno en las familias, en toda la sociedad y, de una manera especial, en los más vulnerables, como son nuestros mayores, las personas dependientes, los niños. Este décimo barómetro nos permite, un año más, conocer bien los intereses, las necesidades y también las preocupaciones de las familias en España y, de este modo, poder atenderlas de una manera más eficaz. Aunque, a continuación, como ya saben, les van a proporcionar no más detalladamente los resultados obtenidos, sí me gustaría destacarles algunos datos especialmente relevantes en esta encuesta en la que hemos querido ver cómo las familias españolas perciben determinados temas de la sociedad. Así, por ejemplo, el 85% de los encuestados están preocupados por la economía, consideran que la situación en España es mala y que podrá empeorar dentro de un año, siendo quizá la cifra más pesimista desde el año 2012, donde teníamos el pico de crisis más importante. Y este dato percibimos también que, unido a la subida de ese 27% de la luz en un momento tan delicado económicamente y en plena ola de frío, pues nos parece que revela una vez más que no se actúa con esa necesaria perspectiva de familia. Una de cada seis familias tienen un miembro en paro. La mitad de las familias, además, consideran que han perdido poder adquisitivo y también calidad de vida. Como en ediciones anteriores, la decisión de formar una familia se retrasa cada vez más, especialmente en esa generación de aquellos que tienen menos de 45 años. Así, el 83% de los encuesteados piensan que es mucho más complicado, más difícil formar un hogar que en generaciones anteriores. Un dato que este año aumenta con respecto al año pasado. Y junto a esto, las prioridades a cinco años. Y por este orden, está en progresar en la vida profesional, ampliar sus estudios y todo lo que conlleva a la formación. Viajar y conocer otras culturas este año ocupa el tercer lugar, en lugar del primero, como había sido el año anterior, por razón de la pandemia. Dejando un año más, en último lugar, el deseo de formar una familia. Estos datos explican también cómo esta crisis demográfica, unida a la actual situación de crisis sanitaria y de crisis económica, no augura cambios para los próximos años. Otro de los aspectos que preocupan también a las familias, en lo relativo a las pantallas, y que desde hace algunos años hemos venido preguntando en esta encuesta, es sobre el uso de internet y de los estilos en el comportamiento de los menores en la red. Los encuestados consideran que durante el confinamiento ha aumentado el acceso por parte de los menores y de los jóvenes a los contenidos llamados de adultos, como es por ejemplo la pornografía, etc. A la pregunta de cuál es la actitud de los padres y de las madres frente a este tipo de uso de pantallas, vemos que 8 de cada 10 hogares consideran que conocen bien lo que visualizan los menores en internet. Casi el 80% establece reglas en cuanto al uso y a los horarios. Prohíben también a sus hijos contenidos no adecuados. Sin embargo, confiesan que cuando ven que estos acceden a esos contenidos, menos del 10% aplica algún tipo de sanción, obliga a cambiar de contenidos o les apaga directamente el dispositivo. Y otros tantos sí, les tratan de convencer a los menores de que esos contenidos no son adecuados. Y en este aspecto, pues las madres con un 77% frente a los padres con un 71% son las que, una vez más, suelen ser las encargadas de hablar con sus hijos sobre los contenidos digitales. El 93% de las familias apoyan el que se deban de tomar medidas legales y protejan a los menores de esa excesiva difusión de los juegos de azar online y ven también como un peligro por la facilidad con que estos acceden a este tipo de contenidos que causan, como ya dicen los expertos, adecuados. El 15% de los hogares afirma que a su alrededor tienen incluso personas con problemas derivados de este uso excesivo e inadecuado de las apuestas online. Las familias encuestadas también les preocupa todo lo que está relacionado con la imagen, especialmente de las niñas en internet, en la publicidad también. Y casi el 90% cree que les muestran mayores de lo que son, creen que se muestra una imagen idealizada que no es real de la mujer, incluso hipersexualizada, y consideran que hay una aceptación generalizada en la propia sociedad de este tipo de imágenes. Una medida clave para un porcentaje muy alto de familias, casi el 75%, sería que cuando se contrate una línea de internet, esta venga por defecto con una limitación en el acceso a determinados contenidos, como son la pornografía o los juegos online, etc. Algo que desde The Family Watch ya venimos solicitando, no solo a los operadores, sino también a los partidos políticos, que nos consta que desde algunos partidos ya están diseñando algún tipo de normativa para que así los padres puedan proteger a sus hijos y evitar que accedan a contenidos que desde luego nada les ayudan en su desarrollo. Parecido a lo que están haciendo también en otros países. Bien, como en otras situaciones de crisis, las familias han demostrado una vez más ser esa institución que se caracteriza por la incondicionalidad. Cuando todo falla a nuestro alrededor, ahí siempre permanece nuestra familia. No en vano los estudios durante los últimos años, así se lo hemos venido contando, en estos últimos años se han mantenido inaltelables. Ese dato que la familia es la institución más querida, es también la mejor valorada y es aquella que siempre ha servido de apoyo, no solo en lo económico, sino también desde el punto de vista anímico a todos sus miembros. Esa familia que está por encima de cualquier tipo de ideología, confesión o color político. Durante este tiempo de confinamiento, la familia ha sido ese lugar donde hemos podido refugiarnos y donde se nos ha dado afecto y cuidado. Por ello, pese a la dureza de los momentos que estamos viviendo, tenemos por delante una ocasión extraordinaria para seguir potenciando el papel que desarrollan las familias en nuestra sociedad. Ya que como ha ocurrido en otras ocasiones, sobre ellas ha recaído, sigue recayendo y desde luego recaerá el mayor esfuerzo. Aunque en esta ocasión vienen con un desgaste importante, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, que les ha dejado una profunda huella. Con este décimo barómetro queremos también transmitir esa nueva realidad en la que se encuentran las familias en España, para que desde los gobiernos, los responsables políticos y también los legisladores la tengan en cuenta a través de esa tan necesaria perspectiva de familia y diseñen unos nuevos itinerarios en todas las leyes y en los futuros planes de familia, para que de esta forma se pueda atender de una manera correcta sus necesidades actuales. Bien, sin más, me gustaría dar paso a continuación a doña Sara Moraes, directora de investigación de la consultora GAC3, que les va a aportar con todo detalle los resultados obtenidos en este estudio. Cuando quiera, Sara. Muchas gracias, María José. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver los resultados, el documento de resultados que os haremos llegar una vez que ya finalice la rueda de prensa. Si no lo veis, creo que ya está proyectándose. Espero que todos lo podáis ver. Bueno, lo primero de todo quería agradecer a María José y en conjunto a la Fundación de Family Watch la oportunidad de volver a hacer este barómetro. Son muchos años los que llevamos trabajando juntos y, bueno, todas las preguntas que se han incorporado en esta edición, muchas de ellas se mantienen año a año, pero todas las que se han preguntado son de extrema actualidad. El mayor valor de este décimo barómetro es poder ver los datos en contexto. Uno de los objetivos ha sido conocer cuál ha sido el impacto en la vida de las familias derivado del COVID y en su situación económica. Y gracias a tener todos estos datos históricos en los que cada año se han ido preguntando las mismas cuestiones se ha ido siguiendo la misma metodología, pues nos ayudan a ver los datos en contexto y con perspectiva. Incluso hacer una pequeña comparación con cómo era la situación de las familias hace 10 años en la reciente crisis económica que vivimos y cómo es la situación actual ahora. Con lo cual, este barómetro, además de ser el décimo barómetro y por eso ser tan especial, pues estos datos históricos nos permiten tener una información de contexto que yo creo que tiene un valor impresionante y nos permiten hacer un diagnóstico social de lo que está pasando. Además, el hecho de que se haya realizado a finales del año 2020, como todos los años, pues han permitido a las familias hacer esa visión retrospectiva de cómo han pasado estos nueve meses de pandemia y cómo puede llegar a ser el año 2021. Como digo, este barómetro, uno de los principales valores es el dato histórico y una de las conclusiones o de los objetivos es conocer cuál ha sido el impacto de la crisis sanitaria en la vida de las familias. Sabemos por las anteriores crisis económicas y, en concreto, la más reciente que tenemos a nuestras espaldas, las crisis económicas no afectan por igual a todos los estratos de la población. Hay uno que, de partida, conocemos que parte de una vulnerabilidad especial, que es aquella que partía de una precariedad laboral que ni siquiera ha podido tener posibilidad de acceder a prestaciones como la del desempleo, que en algunos hogares ha sido la principal vía de ingresos. Estas familias que parten de esa precariedad laboral se han visto totalmente desprotegidas y han tenido que acudir a otro tipo de prestaciones no contributivas para poder hacer frente a los gastos básicos. Pero hay otra de las direcciones aprendidas de la crisis pasada del año 2008 Si atendemos a la edad, hay una parte de la población que se ve más afectada a nivel económico por la situación de crisis económica y es la generación menor de 45 años que es la que, además, tiene que cargar sobre sí las mayores cargas familiares ya que la mitad de ellos tienen hijos pequeños a cargo. A día de hoy no nos encontramos, económicamente hablando, la tasa de paro no se encuentra en los niveles peores de la crisis de hace 10 años. Estamos hablando de un 16% de tasa de paro frente al momento peor de la crisis que anduvo en torno al 28%. Estamos lejos de esa situación pero ya hay, como ha explicado María José, una de cada seis familias que tiene algún miembro en paro y esto se traduce también en una bajada importante del nivel de ingresos de las familias. Pero, como digo, las crisis no afectan por igual a todos los segmentos de la población y nos encontramos con que estas personas menor de 45 años que tienen mayores cargas familiares se han visto más afectadas por la bajada de nivel de ingresos y también por la pérdida de poder adquisitivo. El 30% ha perdido el empleo y el 61% ha visto reducido su nivel de ingresos. De ahí voy a pasar, eso es una mera introducción, las perspectivas familiares económicas de cara al año que viene no son del todo positivas. Hay un 65% de los hogares que piensa que la situación económica del 2021 va a ser complicada. Como veis, es el peor dato de toda la serie, incluso en aquellos momentos en los que la situación económica era muy delicada en España, partíamos de una perspectiva más pesimista para el 40%. Todo esto ha ido manteniéndose año a año gracias a que poco a poco al esfuerzo que se ha realizado desde los diferentes sectores económicos, pues a día de hoy nos encontramos en una perspectiva económica negativa para el 65% de los hogares. Si nos vamos al ámbito doméstico, también estas perspectivas son negativas para un tercio. Los individuos, cuando hacemos valoraciones del contexto macro, no es lo mismo que cuando lo hacemos en el contexto micro. A veces en el contexto macro somos más pesimistas, pero cuando hablamos de nuestra vida diaria tendemos a dar una visión más optimista de ella. Por eso, este dato, aunque no es el mayoritario, la mayoría de las familias piensa que la situación económica se mantendrá igual, sí que hay un repunte de pesimismo, es decir, hay un tercio de las familias que piensa que la situación económica familiar doméstica será peor dentro de un año. Y otros de los efectos que vemos, quizá no tan visibles, derivados de la crisis sanitaria, es una disminución de la calidad de vida de las familias, debido principalmente a la situación de confinamiento que hemos vivido, a la reducción también del poder adquisitivo, y ya hay tres de cada cuatro familias, considera que su situación, que su calidad de vida a lo largo de este último año se ha visto reducida. Ese 64%, si lo vemos en contexto, empeora los peores años, los últimos años de la crisis financiera, pues se ve superado, ¿no? Este 64% es peor que los datos del año 2014 y 2015. Este impacto en la calidad de vida, como vemos, es incluso mayor que el poder adquisitivo, aunque sea menos visible, que ya afecta al 50% de los hogares españoles. Y, bueno, como principal conclusión, tenemos que saber, como este estudio demuestra, y hemos venido diciendo a lo largo de los últimos años, gracias al barómetro realizado por The Family Watch, que esa generación menor de 45 años es la que más cargas familiares soporta, la que más se ve afectada por la pérdida de empleo en este momento y a las que mayor atención requiere a la hora de proteger y de diseñar un plan de atención a los necesitados. Otro de los temas que ha querido profundizar The Family Watch un año más en este barómetro es el papel social de la familia. Estamos un año más en una bajada llevamos unos años en la que la tasa de natalidad va bajando año a año y se sitúa por debajo de la tasa de reemplazamiento que, según los demógrafos, está situada en dos hijos por pareja. Estamos en España en una tasa de 1,24 hijos por mujer y veníamos el año pasado de 1,26. Cada año se va reduciendo paulatinamente la tasa de natalidad y esto atiende a muchísimos cambios sociales que no nos daría tiempo a analizar en esta rueda de prensa pero el principal de ellos es una concentración cada vez mayor en torno a las grandes ciudades, en torno a los... por la parte de la población joven, en torno a los lugares donde hay más trabajo y, por lo tanto, un cambio en el orden de prioridades que hace que el formado de una familia pase en el medio plazo a una meta no prioritaria. Se sitúa por delante la prosperación en la vida profesional. Somos conscientes, especialmente la generación menor de 45 años, que nos encontramos en esta disyuntiva de tener que tomar la decisión de o bien prosperar en la vida profesional o bien formar una familia y cuando existe esta disyuntiva la meta de... Aunque hay un deseo de tener hijos, hay un 60% de este segmento de la población menor de 45 años que desea tener hijos, esta meta se retrasa a un horizonte y medio a largo plazo y anteponiéndose la prosperidad en la vida profesional. Este cambio de prioridades hace que cada vez se retrase más la vida, el hecho de formar una familia. Sí que vemos que a corto plazo a raíz de la pandemia los índices de natalidad pueden verse disminuidos como es lógico por la situación como digo de precariedad económica de este segmento de la población y sin embargo puede que dentro de en el medio plazo haya un repunte pero en el corto plazo puede que nos encontremos es la situación más probable y que nos encontremos ante una mayor bajada de la tasa de natalidad que bueno el año que viene por estas fechas pues ya podremos medir medir con números concretos. Si el año pasado había un 40% de la población menor de 45 años que deseaba tener hijos en un horizonte temporal de 5 años este porcentaje disminuía hasta el 26% en esta edición nueve meses después del inicio de la pandemia. Sabemos como ocurre por otros estudios y por estudios comparativos que hay a nivel Europa y a nivel mundial tanto en España como en el resto de países desarrollados existe un gap en el comportamiento en cuanto a la natalidad de la madre española frente al comportamiento de la madre inmigrante extranjera si en el caso de la madre española la tasa de natalidad cada año se disminuye un 5% en el caso de la madre extranjera la tasa de natalidad va creciendo a un ritmo del 3 anual ya el 20% de los niños que nacen en España es de madre extranjera y es la inmigración la que está poco a poco paliando los efectos de una reducción de la población en España y pues posible que dentro de unos años pues habrá una una falta de demanda de trabajadores que tenga que ser suplida por la inmigración porque no haya suficientes trabajadores nacionales voy a pasar muy rápidamente por todas estas diapositivas como veis la intención de tener hijos sí que está ahí hay una intención de replicar el modelo de origen que es el de los padres y los abuelos y bueno ahora mismo pues se ha retrasado como digo la decisión de tener hijos para más adelante debido a la situación que nos rodea otra de las cuestiones que hemos tratado en el estudio es como ha dicho María José como cuál es el lugar que ocupan las pantallas en el ámbito familiar hemos desarrollado hemos nos hemos enfrentado a una digitalización a marchas forzadas a raíz de la situación de confinamiento que hemos vivido en el entorno familiar doméstico en el entorno académico profesional las pantallas ya forman parte de nuestro de nuestro día a día y han venido para quedarse bajo nuestro punto de vista se ha producido una digitalización enorme y que nos ha brindado muchas oportunidades porque sin ellas no hubiéramos podido hacer pues desarrollar nuestra vida profesional hay un 35% de las personas que han teletrabajado de los ocupados y tampoco nuestros hijos hubieran podido acceder a las clases online como ha sido el caso en el confinamiento pero esta nueva era de digitalización en la que estamos inmersas y que nos hemos hemos aterrizado de manera tan brusca pues también requiere una serie de medidas en el ámbito doméstico muchas veces los padres no saben muy bien si las medidas que están adoptando ser las correctas porque hay tanta el mundo digital avanza tan rápido y los hijos incluso saben más sobre pantallas que los propios padres entonces bueno pues la mayoría pues impone sanciones establece reglas de uso horarios como es lógico son normas básicas que siguen es necesario que sigan estando ahí pues para evitar los riesgos que vienen derivados de esta exposición mayor de las pantallas que es el acceso a los contenidos para adultos las posibles adicciones especialmente en los adolescentes no tanto en los niños más pequeños sino en los adolescentes donde vemos que existe mayor riesgo una de las medidas que consideramos que hemos incluido en este barómetro como la más eficaz es el poder hablar entre padres e hijos sobre lo que le preocupa sobre sobre cómo hacer un buen uso en fin que haya ese diálogo entre padres e hijos para evitar que no pues crear esa generar esa confianza entre ambos para evitar que los riesgos llegan a más sabemos que a raíz del confinamiento pues ha habido mayor exposición de las pantallas y posiblemente mayor acceso a contenidos inadecuados por parte de los adolescentes y en este caso pues como digo además de aplicar las sanciones como ocurre en el 9% de los casos pues también tiene que haber diálogo voy a pasar por aquí el 35% como ya he dicho de las familias han teletrabajado a lo largo de los meses de pandemia partíamos a nivel en España de un 4% de teletrabajo y ya estamos en los niveles europeos que normalmente se sitúan en torno al 34% la conciliación de la vida y el trabajo con la vida personal es una de las donde más hemos avanzado también en este último año y hay un 60% de las familias que considera que sí que es capaz de conciliar otra de las cuestiones que ya ha nombrado María José es la adicción al juego no me quiero entretener mucho aquí hay un 15% de las personas que conocen a alguien que tiene este tipo de adicción y que se debería debería estar más regulado aunque las apuestas online y el juego no es de por sí algo negativo algo malo y brinda oportunidades de ocio pero tiene que estar acompañado de una regulación adecuada para evitar que los menores accedan hay un 10% de los menores que acceden en el caso de los varones es un 17% que acceden a las apuestas online y que pueden jugar con y que están utilizando este tipo de plataformas para jugar dinero real entonces aunque es un 17% en el caso de los varones en el global es un 10% creemos que este tipo de actividades pueden generar adicción y problemas futuros que son perfectamente evitables puesto que hay medidas al alcance de nuestra mano que lo pueden evitar una de las que propone The Family Watch es poder incorporar dentro de la contratación de la línea de internet una serie de filtros una serie de barreras que eviten que se pueda acceder a este tipo de contenidos al igual que hace unos años cuando contratabas la línea de teléfono podías evitar que se llamara determinados teléfonos 902 o incluso móviles o llamadas que no eran de la misma provincia bueno pues de partida creo que se tiene que proteger a los menores de este tipo que ya de por sí están muy expuestos al contenido que hay en redes al contenido que visualizan a través del móvil que es su principal ventana al exterior y más en una situación en la que nos encontramos de pandemia y a día de hoy pues en una situación derivada del temporal también que nos encierra un poquito en nuestra casa y además en el caso de los adolescentes en su habitación con el móvil estas son preguntas que voy a pasar por encima pues valoración de las de las empresas de juego este 15% que hemos hablado antes esta medida que propone de Family Boss que ya se ha incorporado en otros países está respaldada por el 74% de la población y una última tema que ya se trató el año pasado es la imagen de las preadolescentes que va un poco en línea de esta digitalización tan brutal que estamos viviendo nosotros y que también viven los adolescentes y hasta prevalencia de la imagen frente a otros criterios que nos hacen ser tan obsesivos con la imagen y no solo a nosotros sino también a los niños a nuestros hijos se piensa desde Family Watch que hay que elaborar una legislación adecuada en la que las menores no estén tan expuestas a la publicidad en la que se refuercen estereotipos que no corresponden con la edad en la que no se muestren tan adultas o sea tan mayores como lo que son y bueno y que no demos como por hecho este tipo de contenidos que a veces estamos tan acostumbrados a saber que no nos damos cuenta por último se ha valorado la gestión de los rebrotes por parte de las autoridades y se les ha preguntado a las personas entrevistadas si tienen intención de vacunarse en el 60% afirman que sí que tienen intención de vacunarse es una mayoría como es lógico la intención de vacuna es superior en la población más vulnerable en los mayores de 65 años y en los colectivos que están más expuestos al virus como es el sanitario en algunos casos el educativo pero como veis hay una mayoría de personas que están que sí que desean vacunarse y otra de las por último otra de la última reflexión que me gustaría hacer para cerrar esta presentación de resultados es que el COVID ha traído pues como digo grandes oportunidades gracias a la digitalización también pues ha supuesto una disminución muy grande en nuestra calidad de vida en algunos casos del nivel de ingresos en otros casos hay familias que han incluso aumentado su nivel de ahorros debido a que han mantenido su trabajo y además han bajado los gastos corrientes que eran parte de su día a día pero también hemos sido más conscientes de las necesidades de nuestro alrededor de familiares de amigos de vecinos que a lo mejor incluso antes no conocíamos y esto pues ha dado lugar a una oleada de gran solidaridad entre nuestro ambiente más cercano pero también en torno en favor de conocidos o de gente que no conocemos a través de asociaciones y hay un 60% o 56% de la población que ha participado en alguna actividad solidaria y bueno tenemos imágenes y tenemos conocimiento de algunas de ellas incluso la que recientemente se ha desarrollado a Madrid el SOS 4x4 que ha facilitado el acceso al hospital de muchas familias y bueno son iniciativas sociales solidarias que vemos que gracias a la situación de tanta necesidad que hemos vivido tanto por el COVID como por la situación meteorológica pues han sacado lo mejor de nosotros bien muchísimas gracias Sara no sé si quieres terminar algo con la ficha técnica sí la ficha técnica la he explicado al principio son cada año se van haciendo entrevistas las mismas entrevistas la misma metodología son 600 telefónicas que se realizan en este caso cada una de los entrevistadores desde sus casas llevamos ya nueve meses casi un año con el call center cerrado lo que es la propia oficina pero la misma metodología el cuestionario como habéis visto muchas de las cuestiones se han mantenido año a año y bueno uno de los objetivos ha sido identificar esas familias más vulnerables y también conocer un poco cuál ha sido el impacto de la pandemia en la vida de las familias y en concreto de las familias menores de 45 años y con hijos a cargo que es lo que preocupa desde The Family Watch puesto que al final garantizan son los que sobre sus espaldas tienen o sea sopesan el proyecto de familia tienen que desarrollar ese proyecto de familia a la vez que bueno que luego nuestro sistema de bienestar pues está basado en una serie en el pago de las pensiones y requiere que bueno que atendamos a esta realidad de la natalidad tan baja que estamos viviendo en España bueno pues muchísimas gracias no sé si tenéis alguna pregunta alguna cuestión que queráis no sé si las quieren hacer a través por escrito o si lo quieren hacer directamente por favor diciendo su nombre y el medio al que representan no sé si se me escucha soy Alberto Soler de Onda Regional de Murcia la pregunta era sobre esta novedad que produce Family Watch que propone incorporar filtros en la contratación de la línea de internet me imagino que esto necesita una legislación dicen ustedes en la exposición que hay otros países que ya lo han implementado me imagino que necesita algún soporte legal si es así cómo se podría hacer qué detalles pueden aportar más sobre cómo se ha hecho en otros países y me imagino que se dirigirán a alguna instancia gubernamental para procurar o alguna vía política para procurar que eso se implemente muchas gracias Sí, muchas gracias llevamos ya unos años trabajando en este aspecto veníamos viendo como en algunos países era una buena práctica el hecho de poder contratar este tipo de filtros que vinieran por defecto y que de alguna manera no tuvieran que ser una contratación especial por parte de las familias un añadido un costo añadido sino que más bien viniera ya por defecto desde las propias operadoras desde luego esto requiere el trabajo no solo de las operadoras sino también de una legislación y por ese motivo nosotros hemos tenido hemos presentado esta propuesta ya a algunos grupos con representación parlamentaria y nos consta que muchos de ellos son sensibles a esta idea y quieren proponerlo también como una medida legislativa en el Congreso de los Diputados me consta que está presente alguna de algún medio de algún grupo parlamentario de alguna comisión de familia de políticas sociales que están trabajando en este aspecto ¿alguna más? Sí buenos días ¿se oye bien? ¿sí? Muy bien Bueno para la señora la directora general quería preguntarle si la si la los grupos o sea qué incidencia qué aceptación encuentran entre los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en los parlamentos autonómicos relativo a esta incidencia que ustedes siempre hacen realizan gestión etcétera sobre la perspectiva de familia en los proyectos de ley ¿no? y en su caso en los desarrollos reglamentarios hombre podemos hacer esto desde un punto de vista o analizarlo desde un punto de vista digamos aséptico completamente y también podemos ceñirnos a algún proyecto de ley donde ha sido bastante clamoroso la ausencia de de atención digamos al colectivo de padres ¿no? me refiero al sector de educación quizá esto ha sido muy coincidente con la encuesta con el trabajo de con el barómetro ¿no? de GAS3 y por tanto no se reflejará probablemente en los trabajos ¿no? pero bueno saber un poco qué encuentran en fin en los últimos meses en los meses de pandemia respecto a estos temas al tema de la familia me refiero bueno yo creo que siempre era un aspecto en el que nosotros incidíamos que no se podía trabajar de espalda a las familias y creo que todo este momento de confinamiento lo que ha hecho ha sido poner de relieve una vez más que ha sido muy diferente las personas que lo han vivido fuera de un núcleo familiar donde se les ha cuidado donde se les ha proporcionado cariño seguridad que aquellos otros que han tenido que pasarlo solos ¿no? la familia una vez más ha demostrado pues ser ese lugar donde esa institución donde se ha protegido y se ha cuidado en los momentos más difíciles por eso yo creo que es una oportunidad de nuevo para potenciar ese aspecto de las familias y por eso nosotros seguimos trabajando de hecho acabamos de publicar un informe sobre perspectiva de familia viéndola desde diferentes desde cuatro áreas diferentes con los datos aportando todos esos datos objetivos para que de una vez se trabaje con la perspectiva de familia de forma vinculante y que por tanto necesitará de ese informe de impacto familiar que de alguna manera describe cuando una normativa cuando una norma o cualquier tipo de ley está o no en sintonía con lo que afecta a las familias por eso ese es el aspecto necesario en el que nosotros seguimos trabajando ahí está creo que hoy por hoy cada vez se ve más cada vez aparece la perspectiva de familia en muchas legislaciones pero no de manera vinculante por eso ese es el aspecto en el que nosotros incidimos para que sea de forma vinculante y se tenga en cuenta ese informe de impacto familiar que realmente pueda verse como afecta o no en el conjunto de las familias una norma para que de esa manera se pueda realmente proteger ayudar y fortalecer a las familias creo que seguimos en un momento fundamental hoy por hoy con unas necesidades nuevas y que por tanto esa perspectiva de familia es cada vez más necesaria porque no estamos un escenario igual a hace un año las familias han sufrido mucho y han recibido un impacto no solo desde el punto de vista económico sino también muy especialmente desde el punto de vista emocional que hay que atender muchas gracias yo quería hacer una pregunta sí adelante hola buenos días yo quería me llama un poco la atención las estadísticas los resultados que manifiestan que en principio las familias tienen un cierto control o intentan tener un cierto control sobre el uso de las pantallas por parte de los hijos lo que pasa es que luego es como si la realidad chocase con eso porque luego vemos que hay problemas de adicción a las pantallas y que es un problema generalizado una cierta dicotomía en los resultados que presenta el informe con la realidad en el tema del control de uso de pantallas perdona la pregunta exactamente que si no ven una cierta dicotomía entre los resultados que presentan de que los padres dicen que intentan controlar el uso de las pantallas por parte de los hijos con luego lo que es la realidad porque en otras encuestas y en otros estudios se ve que los menores especialmente los menores pues acceden a todo tipo de contenidos si si quieres ahora María José te permito que hables voy a intentar responderte hay hay una en el caso de los adolescentes yo creo que es donde hay que poner mayor la atención en cuanto a las posibles adicciones los niños durante el confinamiento menores digamos menores de 10 años pues se han ido incorporando a esta digitalización forzada pues con la aparición de las clases virtuales los colegios online etcétera y son los padres los que les han enseñado a los niños cómo utilizar las pantallas muchos de los hogares han tenido que acceder que comprar nuevos dispositivos para que sus hijos pudieran acceder a las a las a las clases online donde hay que poner efectivamente mayor la atención en cuanto a una buena gestión del uso de las pantallas en el hogar y en los adolescentes nos hemos encontrado en una situación efectivamente de descontrol de digitalización forzada pero a la vez las familias se han encontrado con la novedad prácticamente impensable antes de la pandemia de que han pasado muchísimo tiempo con sus hijos en el hogar y son ellos también los que de alguna manera tienen que predicar con el ejemplo nosotros los padres pues somos a veces incluso peor que lo que hacen nuestros hijos en casa predicar con el ejemplo yo creo que es el principal camino para poder evitar que se produzcan situaciones de abuso de las pantallas de adicción y bueno las reglas al final nos las inventamos en función de las necesidades que vemos pero pues pasan por no utilizarlo en la habitación utilizarlo siempre en el salón con otras personas que conviven en el núcleo familiar dedicar tiempo pues a la pantalla de la televisión que también generaciones anteriores pues unía mucho porque se veían contenidos familiares a la vez y aún así efectivamente es una realidad que a los padres se les desborda hay muchos portales dedicados a este asunto que ayudan a saber gestionar las pantallas porque son muchas las oportunidades que brindan como digo gracias a las pantallas hemos podido hacer cosas que antes eran impensables pero también hay muchos riesgos y hay que saber muchas veces la información que disponen los padres pues es insuficiente para saber gestionarlos mejor pasa por la sanción pasa pero también por el diálogo creo que es importante y aprovechar estos momentos que estamos muy en casa para favorecer ese diálogo muchas veces los hijos pues no creen no tienen este clima de confianza con los padres como para que se propicie el diálogo pero hay que hay que poner el acento aquí yo creo que es importante y bueno creo que como idea general no sé si te he respondido pero bueno creo que son muchas las oportunidades también los riesgos y que no hay que perder nosotros lo que ha pasado en todo esto todo a raíz del confinamiento a raíz de la digitalización los padres e hijos van aprendiendo a la vez sobre el uso de las pantallas en otros ámbitos de la vida los padres tienen más experiencia y pueden enfocar a sus hijos cómo utilizar cómo hacer frente a situaciones por las que ellos previamente han pasado pero en el uso de las pantallas el aprendizaje es común y prácticamente los hijos van por delante de los padres ¿no? entonces bueno a los padres se les pone un poco complicado pero no quiere decir que no sea imposible que sea imposible donde creo que hay que poner el acento en los adolescentes pues para evitar todo tipo de riesgos que sabemos que existen pero sabiendo también que las pantallas nos están nos están permitiendo pues tener esta reunión y va a ser presencial no ha podido ser y bueno y gracias a ellas pues estamos haciendo cosas que antes hace cinco años no estaban ni en nuestro imaginario Sí, yo coincido con Sara la tecnología las TIC no podemos educar a espaldas de toda esta tecnología sino que más bien hay que considerarla como una oportunidad más para educar y creo que parte de lo positivo que ha tenido el confinamiento es que los padres han tenido la oportunidad de estar mucho tiempo solos bajo el mismo techo juntos y tener también la oportunidad de aprender mucho sobre todas estas aplicaciones móviles sobre plataformas que hace unos años estaban absolutamente perdidos y había una brecha digital enorme es verdad que esto a los padres nos exige un esfuerzo titánico comparado con el que tienen nuestros hijos porque ellos son muchos nativos digitales nosotros nos hemos incorporado a este mundo con un esfuerzo enorme y esto nos invita una vez más a irnos a conocer aprender a seguirnos formando para ir conociendo los lugares donde nuestros hijos entran en internet poderles ayudar también seguirles formando y que sea una oportunidad más también para educar y enseñarles como les enseñamos en el mundo real a comportarse también que tengan unas pautas en el mundo digital pero para eso hay que conocerlo nosotros primero hay una pregunta que nos hacen desde Cadenaser me dice que no creo que no tiene el micrófono no le funciona así que te la leo Sara si te parece podéis profundizar un poco más en el tema de la maternidad y también sobre el tema de la hipersexualización de los adolescentes en las redes con los datos bien a ver por empezar la maternidad es un tema que requiere se puede abordar desde diferentes puntos de vista que requiere es uno de los principales problemas de España la baja tasa de natalidad está a la cola de todos los países del mundo junto con Singapur y algún país más España se sitúa a la cola es una tendencia que vamos viendo de manera que se va manteniendo año a año hay una tendencia decreciente del número de hijos que nacen este año son 360.000 hablamos de casi medio millón hace 10 años o hace 20 años perdón a principios del año 2020 y esto supone una o sea eso tiene muchas implicaciones o sea no solo que va decreciendo la población que hay más muertes que nacimientos sino que nuestro estado de bienestar como intentaba explicar antes también está sostenido está sostenido en la que la población se mantenga o no baje drásticamente por supuesto que hay que pagar una serie de hay que pagar servicios sociales y pensiones esto se mantiene gracias al trabajo de la generación activa que está activa en el mercado laboral la tasa de natalidad como he dicho antes no sé si tienes alguna pregunta en concreto pero te voy a volver a dar los datos que he dado antes es de 1,24 hijos por mujer y vemos que hay un gap entre el comportamiento de la madre española frente al comportamiento de la madre extranjera en la madre española año a año se reduce el número de nacimientos en un 5% y en el caso de la madre extranjera se aumenta un 3% en las variables duras en el sentido de demográficas que no es como digamos otro tipo de variables que tardan más en cambiar este decrecimiento del 5% de nacimientos en madre española es muy significativo y poco a poco si se mantiene así yo espero que creemos que en el año 2020 pues 21 veremos el impacto del COVID en los nacimientos pero también creemos que puede llegar a haber un repunte como ha pasado después de situaciones críticas como guerras y pandemias luego hay un repunte posterior de todas formas sabemos que el orden de prioridades ha cambiado y que en la medida porque ya hay países extranjeros que lo hacen países sobre todo del norte de España del norte de Europa cuanto más facilidad se da a la familia en concreto a la madre para poder compaginar la vida profesional con la vida familiar mayor es la confianza de la pareja a la hora de decidir tener hijos y estas políticas que se han establecido en otros países del norte de Europa funcionan y una mayor tasa de natalidad por lo general lleva consigo una mejor economía y una una mejor economía en todos los sentidos y aquí en España a día de hoy al igual que ocurre también en otros países existe una dicotomía especialmente significativa entre que hace que las familias padres y madres pues tengan que decidir en un momento dado de su vida pues atender o bien a su proyecto de familia o bien a la carrera profesional y en una situación como es la actual la la calidad o sea perdón la carrera profesional pues se se prioriza y se establece como prioritaria antes que formaba una familia y bueno el orden de prioridades pues el año pasado había un 40% de la generación menor de 45 años que quería desarrollar una atender a su proyecto de vida en familia en un plazo de 5 años ahora este porcentaje ha bajado al 26 se ha reducido bastante no sé si tienes alguna pregunta en concreto sobre este tema de la natalidad yo encantada de poder responderte y la y presencialización no sé si María José quieres atender a esta pregunta yo quería rematar un poco lo que lo que acabas de comentar Sara nosotros desde The Family Watch llevamos años también trabajando en este tema de la maternidad porque nos parece que no se da un valor social político laboral a la importancia que tiene la maternidad y de alguna manera a las mujeres que precisamente es esa franja que estaba comentando Sara ahora la franja coincide en la misma edad para promocionarse en su carrera profesional y es la misma franja de años para tener hijos con lo cual en ningún momento se da un valor desde el punto de vista profesional más allá del personal a la posibilidad de ser madres más bien al contrario se penaliza a las mujeres que quieren libremente ser madres querer llegar a un cargo directivo y trabajar fuera de casa por tanto esa penalización la vemos hoy por hoy todavía en la sociedad por ser mujer por querer ser madre y poder querer promocionarse en su vida profesional por tanto hay que seguir también con esas ayudas en políticas sociales que España está a la cola de los países europeos donde se reciben ayudas a las familias y por tanto hay que seguir trabajando para que la maternidad tenga alcance ese valor social laboral político tan necesario para mejorar esa denostrada tasa de natalidad y en el aspecto decíamos de la hipersexualización llevamos años también preguntándolo en el barómetro y vemos que las familias cada año siguen más preocupadas especialmente por esa imagen que se da especialmente en la publicidad de las especialmente de las niñas de las adolescentes creando creando una imagen que como estamos viendo no ayuda tampoco en sus relaciones entre iguales dando una esa hipersexualización también lleva a cosificar de alguna manera a las mujeres y por tanto no está ayudando en la propia en el propio desarrollo de sus relaciones sociales entre iguales y eso es algo que preocupa a las familias lleva preocupándoles desde hace años y este año como bien han destacado lo que más ha llegado a casi un 80% de las familias consideraban que además es algo que se ve bien que se percibe o que se considera ya socialmente bien visto que estas imágenes se ven de esta forma en las niñas por tanto creo que ahí tenemos también una responsabilidad social de cara a como ayudar en el desarrollo de las niñas que sigan desarrollándose como niñas no sé si había alguna pregunta más a mí me gustaría en este sentido escuchamos a mí me gustaría en este sentido abundar un poco más porque en las estadísticas me resulta un poco yo esta pregunta creo que es sobre todo para María José porque me parece que con las cifras que nos dan si solo el 9% de las mujeres que no tienen hijos por motivos por falta de ingresos suficientes es decir que hay un cierto mito a que por culpa de la crisis la gente tiene menos niños pero esto viene un poco a desmentirlo que la falta de niños no obedece tanto a cuestiones económicas sino a otro tipo de cuestiones ¿no? Sí nosotros desde ya en los últimos barómetros hemos visto que no solamente se tienen no es un factor definitivo a la hora de tener hijos el tema económico estaba por delante que hubiera una estabilidad en la pareja estabilidad en el empleo eso iba por delante incluso de la parte económica por tanto sí y por otro lado también esa valoración social que comentaba antes del valor que tiene la maternidad por tanto no vemos que solo lo económico no es suficiente a la hora de tener hijos y como bien decía Sara en otros países especialmente en los países nórdicos se ha visto que ha aumentado especialmente ese índice de fecundidad cuando se le ha ayudado a las mujeres a poder libremente escoger ser madres y trabajar también fuera de casa ahí es donde ha aumentado por tanto hay que dar ese paso a ayudarles a que libremente puedan escoger hay también si me permites una apreciación hay cambios culturales que están detrás de este comportamiento unos cambios sociales que se han ido produciendo de manera paulatina no tiene nada que ver la vida de una persona de 30 35 años de hoy de hace 20 o 25 años el mercado laboral está más concentrado en las grandes ciudades ha habido esa migración que ya veníamos viendo de otras etapas históricas se ha ido concentrando cada vez más en las grandes ciudades y un poco el valor de la familia también se ha visto afectado o un poco desmenuzado en otros colectivos que también forman parte de la vida de las personas antes el principal bueno el principal núcleo en torno del individuo es la familia era la familia ahora pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que casi con nuestros amigos o incluso en el peor de los casos que nuestra pareja entonces todo esto son cambios sociales que también afectan al planteamiento vital de las personas cuando tu familia es tu principal núcleo en tu principal entorno pues ves como ha sido su vida pues el modelo que han desarrollado vital y sin embargo cuando tienes al lado un compañero de trabajo él no te incentiva a si a lo mejor tampoco tiene hijos pues tampoco te ves como en esa vocación de tener de formar una familia entonces todo está cambiando mucho todo este análisis demográfico pues requiere pues un análisis muy profundo pero bueno atiende a cambios culturales también como digo pues y a cambios en el orden de prioridades de las familias efectivamente en el barómetro de hace dos años presentamos también una parte dedicada exclusivamente una parte importante del estudio a la natalidad y ahí veíamos que a pesar de que los indicadores económicos iban mejorando año a año y que nos encontramos en una situación de estabilidad económica las mujeres pues la tasa de natalidad se veía se seguía viendo reducida ¿no? se seguía reduciendo año a año entonces no es tanto los factores económicos que en cuanto a las ayudas sí que tienen un impacto importante en cuanto a las ayudas públicas hacia la maternidad pero no es tanto los factores económicos como un cambio cultural que se ha ido cocinando a lo largo de esos últimos años estas últimas generaciones y cuando hablo de años a lo mejor son 20 o 25 años está cambiando el modelo productivo está cambiando el modelo económico está cambiando el modelo social ¿alguna pregunta más? no sé si Alejandro Gordon director de comunicación ¿has recibido alguna otra pregunta por escrito? no yo no tengo ninguna más yo creo que podemos dar por finalizado la rueda de prensa perfecto bueno pues un año más agradecerles su presencia ya se ve que hablábamos del tema de la tecnología esto ha venido para quedarse después de 10 años que nos iba a decir que el décimo barómetro de la familia iba a ser de esta manera virtual agradecerles muchísimo su presencia esta mañana hoy aquí en nombre de Family Watch creo que no me presenté al principio ya me mandaron un mensajito mi director de comunicación no has dicho tu nombre pero bueno muchos de ustedes ya saben que soy María José Olesti directora general de Family Watch agradecerle también un año más Sara Moraes directora de investigación de GAT3 y a consultora a la consultora GAT3 por este estupendo trabajo y estamos disponibles para cualquier duda bueno cualquier cuestión que queráis preguntar o intervención en medios tanto María José como yo a través de Alejandro o de la página de GAT3 pues estamos disponibles a lo largo del día de hoy para lo que queráis y lo que necesitéis para que podáis tener toda la información relativa a este barómetro y nada gracias María José y a The Family Watch por permitirlos un año más pues analizar la realidad social de las familias y poder explicarlas un año más en esta rueda de prensa y gracias a todos los que nos acompañáis hoy muy amables muchas gracias y quedan emplazados el próximo año para el siguiente barómetro de la familia gracias a todos muy buenos días gracias Gracias.